Gerardo de Jesús y Carmen Carelli, como se quieren Son mis canciones las que me hacen recordar, no sé qué hacer para olvidarte mujer Yo lo he intentado y no lo puedo conseguir, y sin tu amor yo me voy a enloquecer Son mis canciones las que me hacen recordar, no sé qué hacer para olvidarte mujer Yo lo he intentado y no lo puedo conseguir, y sin tu amor yo me voy a enloquecer Tú eres pa' mí lo más lindo de mi vida, te estoy queriendo desde que te conocí Sé que te quiero y que tú también me quieres, por qué razón tienes que portarte así Tú eres pa' mí lo más lindo de mi vida, te estoy queriendo desde que te conocí Sé que te quiero y que tú también me quieres, por qué razón tienes que portarte así Al control de los Lennon, DJ Frank Luis Salazar, el popular María Alianza, Gózalo Quiero que sepas que aunque tú te encuentres lejos, eres mi reina y la dueña de mi amor Tú eres la causa para yo seguir viviendo, porque tú sigues dentro de mi corazón Quiero que sepas que aunque tú te encuentres lejos, eres mi reina y la dueña de mi amor Tú eres la causa para yo seguir viviendo, porque tú sigues dentro de mi corazón Y si algún día yo me vuelvo a enamorar, será de nuevo de ti preciosa mujer Porque eres noble y de buenos sentimientos, ni con la muerte yo te dejo de querer Y si algún día yo me vuelvo a enamorar, será de nuevo de ti preciosa mujer Porque eres noble y de buenos sentimientos, ni con la muerte yo te dejo de querer Música 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 Música